Música Una serrana hermosa el sueño me está robando Porque sus ojos nunca me miran con amor Y yo por esa rosa el día paso mirando Al ver que ablandar no puedo su corazón Si pasa por mi puerta yo dejo la faena Y mirándola quedo para llamar su atención Llamar su atención Y cuando ella se aleja Creo que todo fue una ilusión Quisiera que me quisiera Pero si no puede ser Quisiera que no volviera Por mi puerta aparte Quisiera que me quisiera Ya nadie le ha de extrañar Mi corazón tiene frío Ya nadie le ha de extrañar Y al compararle a la fragua Tiene el fuego de un volcán Mi corazón tiene frío Tiene el fuego de tu amor ¡Hazte el fuego de tu amor! ¡Hazte el fuego de tu amor! Tiene el fuego de tu amor Gracias.